Igual que cambia la posición, puede cambiar la velocidad. Y si cambia la velocidad, yo puedo definir cómo varía la velocidad. Se define la aceleración, cómo varía la velocidad con respecto al tiempo. Un ejemplo clásico sería, tú arrancas el coche en una velocidad inicial de 0 kmh y arranca hasta ahí a 72 kmh. ¿Vale? Entonces serían 20 m por segundo. Imagínate que tu coche tarda en hacer eso, 10 segundos. El tiempo inicial sería 0 y el tiempo final 10. Entonces la aceleración sería el incremento de la velocidad, 20 menos 0, partido del incremento de tiempo, 10 menos 0. O sea, la aceleración sería 2 m partido de segundo al cuadrado. Es decir, que la velocidad crece 2 m por segundo cada segundo. Al principio va a 0, luego va a 2, luego va a 4, 6, 8 y así hasta llega a 20. Pero ¿qué pasa? Que aquí te meten vectores y historias. Pero la idea es la misma. En este ejercicio te dan el vector velocidad de un móvil sería 6i más 3t cuadrado j y te dicen calcula la aceleración media entre los instantes t igual a 0 y t igual a 2. Y su módulo. Es lo mismo que hemos hecho con la velocidad, pero con la aceleración. Calculamos la velocidad en 0. La velocidad en 0 sería 6i más 0j y la velocidad en 2 sería sustituir 2 y sería 6i más 12j. Entonces el incremento de velocidad sería la velocidad en 2 menos la velocidad en 0. Es decir, lo voy a poner en forma 6, 12 menos 6, 0 que sería 6 menos 6, 0 12 menos 0, 0, 12 Y ahora la aceleración media sería el incremento de la velocidad que es 0, 12 partido del incremento del tiempo que es tiempo final, que es 2 menos tiempo inicial, que es 0 0, 12 partido 2 es 0, 6 O sea que el vector de aceleración sería 6j Fíjate que me piden el módulo El módulo es 6 pero lo voy a calcular sería raíz de 0 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz de 36 es 6 y la aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado la aceleración se más y la aceleración se muestra está todo es súper tío